Y a gozar de la cumbia Como capitero que soy, trabajo en la carretera Como enamorado que estoy, me voy acordando de ella Yo miro la carretera, se parece tanto a ella Y que sepan mis deseos, cuando las curvas le veo Me vuelto a poderesito, y no ando enamorado No quiero que nuestro amor, se nos vaya a ir de lado Como el menino que soy, trabajo en la carretera Que se mira desde aquí un corazón Me pinte la piedra lleno de amor Tratando que en el camino se viera Y con el hombre mío y el de ella Como camionero que soy, trabajo en la carretera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como camionero que soy, trabajo en la carretera Como enamorado que estoy, me voy acordando de ella Yo miro la carretera, se parece tanto a ella Y que sepan mis deseos, cuando las curvas le veo Me vuelto a poderesito, y no ando enamorado No quiero que nuestro amor, se nos vaya a ir de lado Como camionero que soy, trabajo en la carretera Que se mira desde aquí un corazón Que se mira desde aquí un corazón Que se mira desde aquí un corazón Que pinte la piedra lleno de amor Tratando que en el camino se viera Con el hombre mío y el de ella Como camionero que soy, trabajo en la carretera Como camionero que soy, trabajo en la carretera